De regreso a Línea Directa, yo soy Stephen Álvarez y les recuerdo que tenemos un sondeo en nuestra página de Facebook, Línea Directa TV, para la candidatura a la gobernación de Puerto Rico. Vamos a comparar, Miguel, si la encuesta del Nuevo Día se asemeja a la de nosotros. Nosotros vamos a estar dando los resultados una semana antes de las elecciones. El martes, primero de noviembre, a una semana de las elecciones, vamos a ver cómo nuestros amigos televidentes que nos siguen en nuestra página de Facebook... Yo te aseguro que nuestra encuesta va a ser mejor que la del Nuevo Día. Bueno, yo te puedo decir que... Va a ser más exacta que la del Nuevo Día. Yo entré esta mañana y estaba empate. Empate. Ricardo Rosselló, David Berniel, estaba empate. Y en segunda posición sería, ¿verdad? Porque si está en empate en primera, estaba la licenciada Lugaro. Así que eso fue esta mañana. ¿Lugaro en qué? ¿En segundo? En segundo lugar, porque... Bueno, ella controla las redes sociales, ella la controla, lo ha hecho muy bien. Pero nada, estoy dialogando con Héctor Ferrer, candidato a comisionado residente en Washington por el Partido Popular Democrático. Yo tengo una duda, Héctor, porque esto como que no se ha hablado mucho. ¿Cuál va a ser el rol del comisionado residente en Washington ante la Junta de Control Fiscal que ya está nombrada y que va a comenzar a trabajar sobre Puerto Rico? Importantísimo. El rol del comisionado residente número uno. Hay que elegir un comisionado residente que tenga claro que Puerto Rico va primero que cualquier ideología política, fanatismo ideológico y obsesión política. ¿Por qué? Porque Puerto Rico lo que necesita es un desarrollo económico y la creación de empleo. Fíjate que de los cuatro candidatos a comisionado residente el que ha establecido un plan específico de desarrollo económico con propuestas claras, reales y viables, sido yo. La candidata republicana lo que ha hablado es de más fondos federales y más fondos federales y así no se arregla la economía del país. Con más fondos federales es algo necesario en cuanto a algunos aspectos, pero establecer que tu plan de gobierno es más fondos federales no es un plan económico ni va a ayudar a la isla. El comisionado residente va a tener un rol importante en cuanto a la Junta porque la Junta se reporta al Congreso y quién está en el Congreso. El comisionado residente. Así que el comisionado residente va a tener información de primera, va a poder, si hay que enmendar la ley, va a tener los mecanismos para enmendar la ley, para que Puerto Rico eche adelante. La Junta hay que utilizarla dentro de lo malo, lo bueno. Y hay partes que hay que trabajar. Por ejemplo, al 31 de diciembre cesa el Comité Económico que crea, o el Tax Force que crea la ley. Pues yo he propuesto que a partir de enero presentemos un proyecto de ley para crear una comisión de revitalización de Puerto Rico como se hizo en Washington D.C. Washington D.C. tuvo dos años con una Junta y no pasó absolutamente nada de desarrollo económico. Aprobaron esa comisión y entonces fue el que echó hacia adelante Washington D.C. porque entonces había una comisión que tenía a cargo establecer desarrollo económico. Si no hacemos eso en Puerto Rico, lo que va a suceder es que vamos a estar años sin tener un repunte económico. ¿Y qué le pareció a los miembros? O sea, la asignación de cargo... Bueno, hay unos miembros que tienen un conflicto de interés gigantesco. El señor García tiene un conflicto de interés. Hace cuatro años, cinco años, él fue el que autorizó unos préstamos de billones de dólares. Entonces, en concepto de administración pública y en concepto de auditoría de contabilidad, tú no puedes auditarte a ti mismo y él se está auditando su propio trabajo. Así que ahí hay un conflicto claro de interés. ¿Pero esos planteamientos no lo hicieron allá en los foros adecuados? Bueno, lo que pasa es que tú puedes hacer el planteamiento, pero todavía no tienes el poder para hacerlo. ¿En qué foro sería, licenciado? Pues en el mismo Congreso. En el Congreso. En el mismo Congreso y ahí tú tienes un representante, ¿verdad? Que es el doctor Pedro Pierluisi, ¿verdad? Y Pedro Pierluisi tiene standing por encima de cualquier otra persona, porque así es que trabaja el Congreso Federal. El Congreso Federal trabaja a la base de standing. Y la persona con el mayor ranking en el Congreso Federal se llama Pedro Pierluisi. Me corrige, ¿los nombramientos fueron realizados por el Ejecutivo? Sí, no. Los nombramientos, el Ejecutivo nombró uno, el Presidente de la Cámara nombró uno, el Senado nombró otro y las minorías nombraron uno. ¿De lo que usted nos puede plantear, estos planteamientos como el que usted ha hecho del conflicto de intereses, se ha planteado? Se plantearon, pero acuérdate que esos planteamientos vinieron después de los nombramientos porque nosotros no sabíamos a quién nos iba a nombrar, ¿verdad? Porque había un espacio para que ellos nombraran. Creo que no hicieron el trabajo completo de verificar a quienes estaban nombrando, específicamente a este señor García, que fue la persona que autorizó miles de millones de dólares en préstamos en contra del pueblo de Puerto Rico. Pero vamos a asumir que fueron las elecciones, usted salió comisionado. ¿Cómo van a manejar si ustedes quieren hacer algo y la Junta dice que no se puede hacer? O sea, si hay un tranque entre ustedes, ¿cómo se va a trabajar eso? Acuérdate que el rol del comisionado, y el rol que yo voy a estar llevando, es un rol de buscar las herramientas de desarrollo económico, y la Junta no tiene nada que ver con esto. Si yo presento una medida como la de la Comisión de Revitabilización, la Junta no tiene nada que ver con esto. Si yo presento un proyecto ahí para traer, y mandar la sección 245A para crear empleo, la Junta no tiene nada que ver con esto. Yo sí tengo que estar vigilante que la Junta no quiera interferir en el desarrollo económico del país, y que simplemente venga a cobrarle los chavos a los bonistas. No puede ser eso. La Junta tiene que tener un balance, de ayudar a estabilizar los presupuestos de Puerto Rico, las finanzas del país, pero también tiene que darle espacio al desarrollo económico, porque si no, no va a haber dinero. ¿De dónde surge que la Junta viene a cobrar dinero a los bonistas? ¿Están especulando? Bueno, no hay que la Harvard, como se dice en el campo, para saber que su posición primordial es lograr que se paguen la deuda. Claro, la posición nuestra, la posición de Dave Bernier, es que se restructure la deuda. La posición de los candidatos del PNP es que se pague en su totalidad. ¿Y la posición del gobernador actual es que no se pague? Bueno, la posición del gobernador era tratar de reestructurarlo, lo que pasa es que no llegaron unos acuerdos. Esto, porque es que yo tengo mi preocupación también, qué de malo tiene, de que venga una Junta a tratar de cobrar de los inversionistas. O sea, pusieron el billete, dieron los fondos para Puerto Rico, hicieron las obras, y ahora decirle a los bonistas, oye, ¿sabes qué? Te carimos de bobo, no te vamos a pagar. Tienes razón. Eso no tiene que ver nada con la Junta, eso tiene que ver con la responsabilidad del país. Correcto. Es un asunto moral. Es un asunto moral del crédito de Puerto Rico. Y la credibilidad de nosotros. Y la credibilidad. Pero, como otras instituciones y como individuos, a veces la gente no tiene cómo pagar, y se llegan a unos acuerdos y unos planes de pago, que fue lo que se propuso David Bernier, que se pagara los intereses, que se aguantara el principal hasta 5 o 6 años, a lo que había un repunte económico, y llegara dinero, y se pagara la totalidad, que es lo lógico, que es lo que se hace en todos lados. Pero aquí, lamentablemente, no hubo un consenso y ni unos acuerdos entre el gobierno y los bonistas. Héctor, ¿qué otra propuesta ya tienes en mente para tus primeros meses como comisionado residente que puedan ayudar al alivio económico que tiene el país? Aparte de esas dos que te acabo de explicar, he propuesto enmendar a la idea de cabotaje aéreo, que eso permitiría que el aeropuerto de Aguadilla se convierta en un centro de transbordo y de transición de carga comercial. Eso inmediatamente crearía empleos en el área oeste, traería sobre 15 líneas aéreas de carga que ya no se han expresado a favor. He hablado de incluir a Puerto Rico en el programa de gobierno de la próxima presidenta de los Estados Unidos, que es Hillary Clinton, que se llama el 21st Century Infrastructure, donde hay unos 275 mil millones de dólares que se van a identificar para la reconstrucción y construcción nueva de carreteras, de puentes, de escuelas, de aeropuertos y Puerto Rico tiene que estar insertado en ese proceso. Así que esos puntos en conjunto traería que Puerto Rico pueda participar de inversión nueva, que es lo que hace falta. Puerto Rico hace inversión nueva y esa inversión nueva a su vez va a crear nuevos empleos y si te creas nuevos empleos, la economía es una cadena, si hay nuevos empleos, hay personas gastando, así que eso te va a aumentar los recaudos. O sea, dinero fresco. Dinero nuevo. Dinero nuevo. Y eso va a aumentar entonces los recaudos del gobierno y va a aumentar los recaudos del gobierno y el gobierno va a tener más dinero para poder pagar. Y volvemos otra vez. ¿La Junta no podría entrar a establecer cómo se va a invertir ese dinero que, por ejemplo, tú consigas en tus gestiones allá en los Estados Unidos? No, pero la verdad es que yo no estoy hablando... Fíjate, esa es la gran diferencia. La candidata republicana lo que habla es de fondos federales nada más. Ok. ¿Verdad? Y esos son programas que sí que algunos son necesarios igualarlos. Pero las propuestas que yo estoy hablando no vienen del Congreso, no salen del bolsillo del contribuyente americano. Son empresas nuevas que vienen a invertir en el país y a crear empleo. Claro, la consecuencia es que estas personas al general ingreso tienen que pagar contribuciones. Al general ingreso van y compran en el colmado de la esquina, ponen a sus hijos en el cuido, van al beauty parlor. ¿Verdad? Es una cadena... Compran gasolina para los helicópteros. Compran gasolina, compran carros, se crea un proceso económico que a su vez va abonando los diferentes sectores, los diferentes sectores en su momento tienen que pagar contribuciones y eso va a llegar entonces al fondo del país, al fondo del presupuesto del país, al llegar al presupuesto del país, tú vas a aumentar entonces tu recaudo. Eso es economía 101. Vámonos a Estados Unidos. ¿Da por sentado que Hillary va a ser... Sí, yo entiendo que Hillary Clinton va a ser la próxima presidenta. Lo está haciendo. Por eso es importante enviar a un comisionado demócrata y no a una republicana. Oye, esto... El asunto de Prello. ¿Afecta, no afecta? Eso está discutido. Eso ya está discutido. El presidente tomó una postura y nosotros vamos a seguir echándose adelante. ¿Y el llamado es a no votar por él? Ya el presidente habló sobre eso. ¿Usted comparte su opinión? Bueno, la verdad es que yo no voto por él porque en mi distrito, en mi distrito donde él no aparece en los candidatos por acumulación, tú tienes seis en la lista y se van rotando según los presidentes. En el mío no aparece él. Así que usted no aparece en la primera posición. O sea, puede decir que no va a votar por él. Yo voy a votar íntegro y le doy el voto al que esté ahí. La verdad es que en el caso mío él no está. Así que usted piensa o está seguro de que el próximo 8 de noviembre el Partido Popular revalida. Yo te adelanto que esa encuesta, la gente, van a fallar por como 400 mil votos. Acuérdate que te lo digo. La verdad, la verdad. Y fallar por 400 mil votos es un flaco servicio al país. Claro, y eso yo iba a decir. Yo no sé cómo un periódico del Nuevo Día se atrevió a publicar eso porque cualquier nene en Matemáticas 101 calcula eso y es como dice el licenciado. O sea, eso... Pero a la misma vez afecta. Afecta, pero tenemos tiempo para virarle esa percepción. Héctor Ferrer, ¿va a ser un comisionado residente en Washington o residente en Puerto Rico? Bueno, la palabra es residente en Washington. Pero el hecho de que seas residente en Washington significa que tú vas a trabajar en Washington. Pero tienes que venir a Puerto Rico a trabajar en Puerto Rico. Y yo he dicho que una de mis propuestas es cambiar la oficina de comisionados residentes. Si tú haces esa misma encuesta, preguntar a la gente dónde queda la oficina de comisionados residentes. Nadie sabe. Nosotros lo queremos crear. ¿Qué es el comisionado residente? El comisionado residente es paralelo a un representante de distrito. Y ahí en Estados Unidos es igual. Tú tienes que usar esa oficina para que, en una de las cosas que yo he propuesto, es que utilicemos la oficina de comisionados residentes para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro, al gobierno, a los municipios, a crear propuestas para poder competir en fondos discrecionales que hoy no se están participando. Son 130 y pico fondos discrecionales que Puerto Rico no participan. Y que la oficina de comisionados residentes trabaje con eso. Esta otra oficina, PRAFA. ¿Qué va a pasar con eso? Desde el primer día dije que había que eliminarla. Desde que empecé la campaña de comisionados residentes, yo dije que había que eliminarlo. Cero PRAFA. Cero PRAFA. No duplicidad de trabajo en Washington. No duplicidad de trabajo. Eso te lo tiene muy sorprendente. Si agonomisas un billete en eso. Amigos, no se vayan, que cuando regresemos vamos a estar dialogando con el candidato a representante por acumulación por el PIB, Dennis Márquez. Eso es lo próximo aquí en Línea Directa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!